Gracias. 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 Para que las personas compartamos el miedo, el temor al hablar entre el público, las cámaras, y poder tener este manejo de las personas que tenemos en el alrededor. ¿Algo a lo que más me gustó fue el del baile, el de las caras, mover nuestra cara, hacer el ejercicio a nuestro cuerpo también, y también el perder, pararnos entre el público y perder el miedo a los demás. Gracias. Para que se despegue usted con un tipo de audiencia física, ¿cómo se parece? Me parece una experiencia alegre. Es como, no sé, cómo explicar tu experiencia, mirarse uno al espejo y uno mirarse uno mismo es algo como diferente, como a la vez como penoso porque uno no se ve las expresiones que uno tiene y al mirarse uno ante el espejo pues siente uno como esa experiencia rara, extraña. mirar la expresión que uno tiene, que uno no se puede ver cada día, sino que la ven los demás. ¿Y de uno a diez? ¿Qué punto? Le doy diez. Un próximo desconto. Con un próximo desconto. ¡Presentida! ¡Que duro! ¿Por qué duele tú?